Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Una persona perdió la vida y otra resultó lesionada en incidente de bus en la avenida Rodolfo Vaquerizo, en el norte de Guayaquil. Bomberos atendieron a las personas que resultaron afectadas por la unidad de transporte público. Una persona falleció y otra quedó lesionada en un incidente de tránsito reportado en las últimas horas en la avenida Rodolfo Vaquerizo. Entre la intersección de las calles 7A y José María Roura, en el sector de La Alborada, norte de Guayaquil. De acuerdo con las primeras indagaciones, el chofer de un bus de la línea 89 impactó contra un local comercial y terminó arrollando a dos mujeres que se ubicaban en las inmediaciones del negocio. Miembros del Cuerpo de Bomberos brindaron los primeros auxilios, que fue conducida a una casa de salud del centro de Guayaquil. Mientras tanto, la otra mujer perdió la vida en el sitio. Uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad, cercaron dos carriles de la vía durante las labores de asistencia a los afectados por la emergencia vial. Según la institución, el chofer huyó del sitio. A su vez, personal de la Oficina de Investigación de Incidentes de Tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador, iniciaron las investigaciones para establecer las características y causas del siniestro vial. El cuerpo fue llevado a un lugar para que le hagan el respectivo procedimiento. La ATM expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que colabora con el esclarecimiento del suceso para que se imitan las acciones correspondientes a los responsables. Este hecho es realmente lamentable. Pase en su tumba. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.